Ayer que hablaré hoy, hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada Pretender que todo se lo eleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mire a través de la presión, hoy no está el sol A ver si tú sales, cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires la estima Y hoy Buenos Aires la estima Me da miedo de dormir sola en mi propia casa Y no poder salir y no entender qué pasa Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mírate a través de la presión, hoy no está el sol A ver si tú sales, cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires la estima Y hoy Buenos Aires la estima Y hoy Buenos Aires la estima ¡Suscríbete!